Yo no vivo por casualidades ni porque a mi ma y se le ocurrió tenerme Yo no vivo por mi propia suerte ni confío en logros que desaparecen Y si un día se me escapa todo y quedo sola en medio de la tormenta Tú guardarás mi corazón en paz perfecta Oro, si me lastiman oro y si me duele lloro pero me acuerdo y lloro otra vez Oro, si me da miedo lloro pero me acuerdo y lloro y me llenas de fuerzas otra vez Cuando sentía que envejecían mis huesos que se secaban por la mala vibra del proceso Allí donde la vida se convierte en un suceso cuando el dolor deja caer en tu espalda todo el peso No cualquier beso puede sanar una herida, no cualquier puerta te brinda una salida No cualquier amor te hace sentir querida, solo Hashem da vida a lo muerto y no se me olvida Oro, si me lastiman oro y si me duele lloro pero me acuerdo y lloro otra vez Oro, si me da miedo lloro pero me acuerdo y lloro y me llenas de fuerzas otra vez Tú guardarás mi corazón perfecta paz Sin condición me guardarás Sin condición me guardarás Y no me entenderás De tanta paz Que tú me das Tú guardarás Mi corazón perfecta paz Sin condición me guardarás Y no me entenderás Y no me entenderás De tanta paz Que tú me das Oro, si me lastiman oro Y si me duele lloro Pero me acuerdo y lloro otra vez Oro, si me da miedo lloro Pero me acuerdo lloro Pero me acuerdo lloro Y me llenas de fuerzas otra vez Oro, si me duele lloro Oro, si me duele lloro Oro, si me duele lloro ¿Qué? ¿Qué?